Mis recuerdos malos, yo creo que tengo uno en especial, y tampoco tengo muchos, porque siempre trae buen rollo esto, pero... Javi, ¿esto lo tengo que decir llorando o no? No, no hace falta. Que, pues eso, que fue el día que... Un día que venía aquí después de haber estado entrenando toda la pista cubierta ahí, y ya había empezado... Cambié de entrenador y había empezado a mejorar bastante la técnica, y... Y venía yo con 4 metros de marco, o 4'10", una cosa así, venía bastante frustrado porque yo me notaba para saltarlo, pero no lo saltaba. Y la competición anterior había saltado bien, llegué a esta, y salte 4'10", me fui a 4'20", y cuando me fui a 4'20, pues el listón se fue para arriba, porque lo toqué un montón, y al caer me cayó justo la esquina del listón, en la zona más frágil de la nariz, y me la partí. Claro, yo quería seguir saltando, y mi niños los de Protección Civil me dijeron que no, que no podía saltar ni de coña, y que me tenía que ir al hospital. O sea, que encima de que me quitan la competición, me tienen que llevar en la ambulancia y me dicen que tengo la nariz rota. Yo pensaba que se me iba a quedar la nariz ahí, hecha un cuadro, y al final, pues mira, resulta que se me ha puesto hasta más recta, pero, como recuerdo malo, ese. Había un médico que era muy guapa, antes de la competición, y se vino aquí a la zona de aquí, y se partió la nariz para que le llevase al hospital. No sabe nada de qué. Yo, como recuerdo malo, compitiendo en el campeonato de España Junior, que me puso más nervioso, calambres y todo, de la que cagué mucho, que luego, bueno, me sirvió de ayuda para los campeonatos futuros, gracias a tu charla, y así, como recuerdo malo, que es la pértiga, pues mi lesión de espalda, la llamada del médico esa, diciendo que no, que estaba jodido, y los meses aquí, un poco apestando. Pero que se puso ahí fuerte de pectoral y de abdominales. Ya, la verdad que sí, ese verano lo jugó bien. Yo no tengo recuerdos malos, solo tengo uno, que fue una... O sea, sí tienes. Bueno, tengo uno malo nada más, pues todos los demás, la verdad, que han sido muy buenos. Y fue una semana muy mala, que tuve ahí varios problemas personales, y luego todo el rato pensaba, en plan, de no pasa nada, Alberto, porque el viernes llegas aquí y saltas, y como vas a saltar muy bien, pues todo va a ir bien a partir de ahora. Entonces, pues fue un entrenamiento normal, y me empecé a agobiar, pues pensé que iba a salir todo perfecto, como me había pasado algo malo, así de simple soy, y me empecé a agobiar, a agobiar, a agobiar, y no atendía, y todo salía mal, y fue, y lo pasé bastante mal. Ha sido el único, así, recuerdo malo que tengo. Me enfoca bien, Javi, que estoy llorando. Gracias.